¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mega Man 8. El día de hoy estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior. Ya nos hemos despachado a tres de los primeros cuatro jefes. Nos falta este nada más, pero antes de ir con él, voy a hacer algo que en el capítulo anterior no alcancé a hacer por falta de tiempo. Tenemos 12 tornillos que los quiero cambiar por algunas mejoras en las armas de Mega Man. La principal de todas es esta, esta de aquí. Se llama Arrow Shot. Es la herramienta más útil que te puedas topar. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Hay otra que me gusta, pero creo que no está aquí. No, me parece que no está aquí. Ok, supongo que me la liberarán después de que hayamos hecho esto. O sea, después de que pensamos a este jefe, nos van a salir otros cuatro. Y es allí donde me van a liberar las otras mejoras. Ahorita, por lo pronto, vamos con Clown Man. Clown Man. Su nombre es Clown Man. El payaso. La música desesperante. Esta música. Esta musiquita de este nivel justamente me desesperó tanto toda mi infancia. Y será porque me morí mil veces en este lugar. Y vean que tengo la vida cero, ¿eh? O sea, no tengo vidas aquí. No tengo ni una sola vida. A ver, antes de seguir avanzando, déjenme equiparme mi nueva arma que me acabo de comprar, que es esta. Ahí está, ahora sí, miren. Chequen, chequen, chequen lo que hace. Eh, esta es la que yo necesito. Cada vez que disparas y choca la bala con alguien, libera como que un abanico de más bolas de energía que terminan por destruir a todos los que te faltan. Me entienden, ¿no? Sí me entienden. Pues aquí, ¿cómo paso? Aquí creo que paso con este, ¿eh? No. A lo mejor sí era así, pero no lo hice como debía. Bueno, llévatela, Megaman, llévatela. Tírale, ahí mero. Ah, no le decía a nadie, Megaman. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? En este nivel, cuando era niño, me morí infinidad de veces. Tal vez es por eso que estoy tramado con esa cancioncita. La escuché tanto y tanto y tanto y tanto que terminé por odiarla. Pero ya no más, ya no más. Este escenario ya me hace los mandados, espero. Y más con esta habilidad, ¿eh? Con la de Arrow, el Arrow Shot, me va a ayudar bastante para librarme de ese trauma. Es que esos mendigos trenes son los que me caen gordos. Híjole. Y estas cosas también, ¿eh? No creo... ¡Uy! Eso, eso, eso justamente es lo que me mata. Que me vayan a tirar en un... Es mi trauma, que me tiren en un agujero. Con cuidado, con cuidado. Vámonos. Bien, ya pasamos a esta parte. Y con más de la mitad de la vida. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ok. Estoy en el lugar correcto. Estoy en el lugar correcto. Espérate. ¡Uy! Que se me cae algo. No, no. No pasa nada. No pasa nada. Quítate tú. ¿Tú qué me vas a dar? Bien. Aquí la clave nada más es estar en los circulitos. Si se fijan, las cajas tienen X y círculo. Si estás en las X, algo malo te pasa. Si estás en los círculos, algo bueno te pasa. Nada más es cosa de hacerlo así. Y este mono me va a matar. Creo que no tengo suficiente vida como para pelear contra él. Creo que no tengo suficiente vida como para pelear contra él. A ver. ¿Qué es eso? No, 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 no. No lo haga mono. No lo haga mono. Uy, sí le di. Sí le di. Cuidado. Uno más. Uno más. Joder. ¿Cuántos más dijo eso? ¡Y lo maté! No puede ser posible, de veras. Nada más al tiro de estarlo esquivando. Joder, es que voy directo hacia él. No sé por qué. No sé por qué se me ocurre ir directo hacia donde él está. Vamos. ¡Eso! ¡Uf! ¡Uf! Si así lo hubiera hecho en la otra, hubiera sobrevivido, ¿eh? Si así lo hubiera hecho la primera vez, hubiese sobrevivido porque no me bajó tanta vida. De hecho, no me bajó tanta vida como hace rato. Entonces, me hubiera ido muy bien. Me hubiese ido tan bien. A ver, este mono, si me lo he hecho con este, está fácil. Tú también. ¡Shangos! Ok, 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 no pasó nada. Pensé por un momento que iba a caer en el menos indicado, pero no, sí caí bien. Caímos bien. A ver, esto me lleva a la superficie. Vamos. Justo aquí. Bien. ¿Hay algo aquí escondido? A veces hay cosas ocultas en los muros. A veces hay cosas que se esconden detrás de los muros. Yo tengo que buscarlo. Es mi obligación. Mi responsabilidad, buscarlo. Esto es un elevador, va. Y luego por aquí. Joder, y luego salen estos. Estos me dicen, muñequitos, tú muérete. Y tú... Ahí viene. Y no, le di. Le di al que no era. Le di al que no era. ¿Aquí sale otro? Sí, míralo. Míralo. Viene. Y venían con otros dos, ¿eh? Por lo menos recuperé mi vida. La vida que me habían quitado. Le alcancé. Híjole, ahí hay un tornillo. Pero saben que ni siquiera me acuerdo cómo se agarra ese tornillo. Entonces, para no entretenerme ahí un buen rato tratando de conseguir un tornillo. Al cabo, no es necesario para mí, ¿eh? Para terminar el juego, para mí no es necesario. Yo puedo terminarlo nada más con esta cantidad de tornillos y ya. Ahora aquí nos vamos a los signos de interrogación. Y estos se llevan para acá. ¿Ven por qué? ¿Por qué tengo trauma con este juego? Por eso tengo trauma con este juego de Mega Man. Porque era como un laberinto para mí en aquel entonces. Ahorita ya no. Y ahorita ya me sé la ruta y todo. Pero en aquel entonces era como una especie de laberinto. Luego subes. Luego te vas para acá. Luego te pones aquí. Justo en este. Y cuando toca la campanita vamos a la superficie. ¿Vieron? Fácil, rápido y sencillo. Listo. Estamos del otro lado. ¿Ya llegamos con el jefe? No, no, no. Esto todavía no se termina, ¿eh? ¿O sí? No creo que sí. No, sí, ya terminamos. Bueno, nos ponemos este. Que es el poder que conseguimos en el capítulo anterior. El del tornado. Tornado, ¿qué se llamaba? Sí, pero es el poder de un tornado, ¿no? Vamos a cargar esto. ¿Así? ¡Eh! ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le, mono? ¿Qué hubo le? Te creías muy listo. Aguas. Otra vez. Eso. Eso. Cada vez que se quiere columpiar es darle con eso. ¿Qué hubo le das con ese? No, mono. Y ahí va otra vez. Mira. ¿Eh? Cada vez que se columpia. Cada vez que se columpia le das con ese. Y listo. Aguas, aguas, aguas. Cuando se convierte en bolita es cuando está más castroso este mono. Eso. Eso. ¿Uno más? Con el bolito otra vez. ¿Y mueres? No, pero ahora sí. Adiós. Y ni siquiera lo tuve que matar a puro remolinazo, ¿eh? Ni siquiera lo tengo que matar a puro remolinazo. Nada más un remolino, un booster. Un blaster. ¿Cómo se llama el Mega Man? Blaster o booster. No me acuerdo. Pero ya conseguimos su poder. Color epsiliano. El poder de este está medio pirata, pero sí sirve. ¡Thunder Clown! ¿Eh? El Thunder Clown. Es el que tenemos ahora. ¿Guardamos partida? Claro que sí. Por aquí abajito. Yes. Listo. Ahí tenemos ya la flechita. ¿Se fijaron? Cinemática en él. ¡Oh! Y aquí. ¡Ay! Aquí es donde también le he sufrido. Me acuerdo perfectamente. Lo recuerdo como si hubiera sido apenas la semana pasada. A ver. ¿Qué me llevo aquí? Me voy a llevar esto. Me voy a llevar... Creo que la pelotita. Sí. La pelotita. ¡Muere! ¡Muere! Solo quedó uno. ¡Pobre mono! Te dejaron abandonado, chango. Muérete. Y tornillo. Bien. Uno más para la colección para comprar cosas en la tienda. Y luego aquí. Ocupamos ahora sí este. Este sirve para esto. Chequen. Así. Nos vamos. Y luego así. Y nos vamos. Para eso sirve nada más. Es la única utilidad que le das. Con permiso. Con permiso. Eso es. A ver. ¿Aquí qué poder me voy a llevar? Creo que este me va a servir. Sí. Justamente. Justamente. Ese es el que me sirve. Con permiso. Levántense. Levántense. Eso. Así. Aquí ya no me sirve. Aquí ya no me sirve. ¿Aguas? Aguas. Bien. ¿Qué poder necesito para vencer al mono de aquí? Creo que con el tornado, ¿eh? Creo que con el tornado la hago. Según me acuerdo, como que sí. Es que no... No hay un poder específico, creo. Pero... Pero bueno. Voy a echarle ganas. Este mono ni siquiera lo puedes matar. O sea, nada más es aguantarle o bajarle la suficiente cantidad de vida. Y ya es todo. Con que le bajes la suficiente cantidad de vida. Ya con eso las... Vean la cantidad de vida que me baja él, ¿eh? Vean la cantidad de vida que me baja él a mí. Ahí va otra vez. Eso es. Eso es. Eso es. Aguas. 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 ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Eso. ¿Uno más? Síguele. Bien. Tengo suerte, ¿eh? Tengo suerte porque se ha... Se la ha pasado queriéndome dar puñetazos. Y eso es lo que... Lo que me da ventaja sobre él. Ah, ahí está. ¡Uh! Lo hice a la primera. I feel a strong sense of justice. Within you. O sea, siento una fuerte sensación de justicia proveniente de ti. ¿Quién eres? Soy Megaman, mono. Megaman. ¿Se silbidito es de Proto Man? ¿Estás bien, Megaman? ¿Te la partió el grandote este? ¿Quieres que te eche una mano? No, no, no. No hay problema. ¿Pero qué pasó? ¿Quién eres ese mono? No sé, Proto Man. Persíguelo y pártesela, por favor. Porque yo tengo otras cosas que hacer. Tengo que ir a detener al doctor madre mía, Willy. Entonces, lo dejo en tus manos. Sale, Megaman. Cuídate. Va. Nos vemos, Proto Man. Chao. Listo. Se acabó. Y ya, eso era todo. Todo este pedacito de nivel. Nada más. Guardar partida, claro. Nos vamos para acá. Guardar. Exacto. Espero no borrar una de las... En una de esas me voy a equivocar. Voy a terminar borrando una de las partidas que yo tengo guardadas. Ahora sí. Esto cambia. Nos vamos al otro lado del mundo. Y tenemos desbloqueado esto. Este lugar de aquí. Pero, yo voy a venir para acá. Porque voy a ir a la casa del Dr. Willy. Digo, del Dr. Light. Para que me venda otro poder. Ahora tenemos nuevos poderes. Y uno de ellos es este. Que me permite cargar más rápido la energía. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro tengo? De hecho, creo que ya no me alcanza para otro. Sí, de hecho. Ya no me alcanza para otro. Eso es todo, Roll. Gracias. Gracias, Roll. Ahora. ¿Tenemos tiempo para matar otro jefe? Según yo, creo que sí, ¿eh? Según yo, creo que sí tenemos tiempo para matar a otro jefe. Voy a tratar de aventármelo lo más rápido que se pueda. Tenemos como tres o cuatro minutos para pasar este nivel. Estos niveles, si se fijan, son más larguitos que los de los Mega Man de la Nintendo. Están un poquito más tardados en estas situaciones. Entonces tenemos que llevárnoslo tranquilo, ¿no? Achurramos esto. O sea, habrá una puerta. Y tengo que esperarme. O sea, me hacen perder tiempo valioso. Uno quiere entrar ya a los trancasos. Pero no. Espérate, Mega Man, hasta que nosotros se nos hinchen gana. Entramos a este sitio. Ahí hay unos símbolos, vean. Hay unos símbolos que me dicen qué poder voy a ocupar en cada lugar. Por ejemplo, aquí ocupo este. El del rayo. ¿Para qué? Para hacer lo siguiente. ¿Detenemos eso? Son como trampas, miren. Son como unas trampas locas que tenemos que detener. Aquí yo me cuelgo. Vámonos como todos unos campeones. Perfecto. Y detenemos la trampa. Luego por acá. Luego por acá. Luego por acá. Con permiso, con permiso. Aguas. 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 Con permiso, con permiso. A mí no me interesa matarlos a ellos. Lo único que me interesa es detener la trampa. Deteniendo la trampa ya sobreviviste. Bien. Presionamos ese botón y nos teletransportamos. Voy rápido, eh. Voy rápido. Sí me la estoy aventando rápido. Aquí necesitamos este poder. Entramos aquí. Bien. Otro escenario. Otro escenario. Tornillo. Bien. Vámonos. Aquí este poder nada más se ocupa como que para darte iluminación y ya. Eso es... ¡Uy! Casi no llego. Por poco y no llego. Bien. Ahí está. Híjole, no. Espérense. Espérense, monos. Ahí está. Ahora sí llegué. Bien. Presionamos esto así. No. Así no era. En medio, derecha, izquierda. Es que siempre es una combinación diferente. No vayan a pensar que siempre es la misma. No. Siempre es una combinación diferente. Ahí sí me tardé un poquito. Tiempo valioso. Vamos, 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 vamos. Tenemos que terminar esto rápido. Tenemos que terminarlo en el tiempo límite. Por favor, dime que lo acabamos en el tiempo límite. Bueno, y aquí ya la regué porque tenía que ver de disparado a esto. Eso. Vamos. Eso. Vamos. Eso. Vámonos. Y luego aquí le damos así. Así. Eso. Eso. Ahora esto para allá. Por ahí ya valió. No, no es cierto. Bueno, sí un poquito. Así. Bien, todos. Llegamos. Y ya, aquí está el botón. Me vale que me baje en vida. Yo necesito ahorita hacer esto rápido. Ahorita ya me está valiendo que me peguen o no. No me voy a entretener en matarlos. Lo que me importa nada más es agarrar este último que es de hielo. Ahí está. Y llegando aquí. Esto es rápido, eh. Esto nada más es así. Bien, entonces. Ahora aquí. Eso. Eso. El hielo. El hielo te guía. Deja que el hielo te guíe. Deja que el hielo te guíe y es todo. Bien. Pasamos al siguiente escenario. Que es de este lado. Ya se abrieron todas. Ábrete, ábrete, ábrete. Todo bien desesperado el Mega Man. Aquí bajamos. Y aquí tenemos a un jefe que vencer. Tenemos a un jefe que vencer. Observar. Observar al payasito feliz. Bien. Bien. Con este lo matamos rápido, eh. Uno y uno, uno y uno. Uno y uno, uno y uno. Eso es así. Uno así y uno así. Cuidado. Que esto ya se va a romper. Bien. Ya. Lo maté. Oh, qué rápido. Qué rápido me lo aventé. Bien. Tenemos otro poder. Otro nuevo poder. De Rush. Y pasamos a la segunda fase. Híjole. Aquí es donde la mula torció el rabo. A ver, vamos acá. Acá. Cuidado. No tocar la lava porque si la tocamos... Y tenemos la vida cero, eh. La toco y ya morí. Morí y es empezar desde el principio otra vez. No pretendo yo empezar desde el principio. Así que me lo voy a llevar con cuidado esta vez. Bien. Gracias. Cuidado. Cuidado. Eso. Eso. Cuidado. Bien. Uf. Bueno. Si me podía caer en alguna parte iba a ser ahí. Eso es. Bien. Uy. Hasta callado me quedé. Hasta callado me quedé porque ahí no me acordaba bien cómo era. Pero al final sí salió. Al final sí salió. Changos. Aquí este murciélago me lo está haciendo de jamón. Quítate. Sube, 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 sube. Sube, sube. Sube. Eso es. Cuidado. Aquí hay algo escondido, eh. Según me acuerdo aquí hay como un secreto. Que es este. No. Uy. Qué cerca estuvo. Qué cerca estuvo. A ver. Y de aquí. ¿Qué? ¿Pero cuál es el secreto? No me acuerdo bien, eh. No me acuerdo bien cuál es el secreto. Creo que nada más es el tornillo. Sí. De hecho. Creo que nada más es el tornillo. Y ya esto te lleva. Ah. Te lleva al final de la partida. Claro. Y ya. Estamos del otro lado. Aquí no necesito ningún poder. Aquí realmente solamente necesito mi... Mi blaster. Mi booster. Y se acabó. ¿Lo matamos? Creo que estamos dentro del tiempo. No sé. Ya ni siquiera sé. Le doy. Le doy. Le doy. Cuidado. Cuidado. Atento, Epsilon. Que no te vaya a matar esta cosa. Que no te vaya a matar. No lo permitas. Cuidado. Eso. Eso. La carga rápida. Esa habilidad de cargar rápido. Es la que me está... Me está ayudando mucho. Bien. Bien. Ya se va a morir. Uno más. No. Todavía falta uno más. Y listo. Uy, sí me alcanzó a dar. Pero ya, pelo. Uh. Bueno. Tiempo. Creo que... Si acaso nos pasamos un poquititititititito. Pero nada más. Nada más nos pasamos un poquititito, ¿no? A ver. Ahorita checo bien el timer. Pero no. Creo que quedamos dentro del tiempo límite. Y ahora tenemos la espada de fuego, ¿eh? La Fire Sword. Creo. Que se llama así. Ah, no. Flamesword. Ah, me equivoqué. Casi le atinaba. Estuve cerca. Estuve muy cerca. Guardamos esto. Y ahí está. Uno más a la lista de despachados. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Muchas gracias por haber visto este capítulo. Apóyenlo fuertemente dejando su like en la parte de abajo, su comentario. Síganme en las redes sociales y todo lo que siempre les digo al final de los videos. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Tchau. 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 Tchau.